Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre la psoriasis y el sistema inmunológico, cómo todo esto está conectado y cuáles son cada uno de esos factores que habla al respecto de esto. Entonces espero que les guste y los dejo con el vídeo. Ya todos sabemos que la psoriasis es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por lo que es la inflamación y la proliferación excesiva de células en la piel o lo que comúnmente nosotros conocemos como escamas. Y es lo que resulta en la formación de placas rojas, gruesas y escamosas. Si bien la causa exacta de la psoriasis no se comprende completamente, se sabe que el sistema inmunológico desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Ahora les quiero nombrar 10 factores que tienen que ver la relación de la psoriasis con el sistema inmunológico. Lo primero es la respuesta inmune hiperactiva. En la psoriasis el sistema inmunológico está hiperactivo, lo que desencadena una respuesta inflamatoria crónica en la piel. Se cree que esta hiperactividad del sistema inmunológico está medida por células T, un tipo de glóbulo blanco que desempeña un papel central en la respuesta inmunitaria. Como factor número 2 tenemos lo que es las células T y citocinas inflamatorias. En la psoriasis las células T infiltran la piel y desencadenan la liberación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 17 y la interleucina 23. Estas citocinas desencadenan una cascada de eventos que conducen a la inflamación y proliferación celular excesiva en la piel. Como número 3 tenemos lo que es la respuesta inmune innata. Además de las células T, la respuesta inmune innata también juega un papel importante en la psoriasis. Se ha demostrado que las células dendríticas, los macrófagos y otras células del sistema inmunológico innato están involucrados en la activación y perpetuación de la respuesta inflamatoria en la piel afectada por la psoriasis. Como número 4 tenemos papel de las células dendríticas. Las células dendríticas son las células del sistema inmunológico que desempeñan un papel crucial en la presentación de antígenos y la activación de las células T. Se ha demostrado que las células dendríticas están aumentadas en la piel afectada por la psoriasis y contribuye a la inflamación y la hiperproliferación de las células en la piel. Como número 5 genética y predisposición inmunológica. Se ha demostrado que ciertos genes relacionados con lo que es la función inmune como los genes del complejo principal de la histocompatibilidad y los genes que codifican citocinas proinflamatorias están comúnmente asociados con un mayor riesgo de desarrollar psoriasis. Esto sugiere que la predisposición genética y la respuesta inmunológica están intrínsecamente relacionadas en la patogénesis de la psoriasis. Como número 6 interacción entre las células de la piel y las células inmunes. En la psoriasis hay una interacción aberrante entre las células de la piel y las células del sistema inmunológico. Se cree que las células de la piel afectadas por la psoriasis liberan señales que reclutan y activan células inmunes lo que perpetua la inflamación y la proliferación celular en la piel. Como número 7 ciclo de Koppner. El fenómeno de Koppner es un concepto importante en la psoriasis que describe la aparición de nuevas lesiones de psoriasis en áreas de la piel previamente dañadas. Se cree que este fenómeno está mediado por la respuesta inmune donde el trauma físico desencadena una cascada de eventos inflamatorios que conducen al desarrollo de nuevas lesiones de psoriasis. Como número 8 relación con otras enfermedades autoinmunes. La psoriasis está asociada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como la artritis psoriasica, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad tiroidea autoinmune. Esta asociación sugiere que existe una base inmunológica como subyacente a estas condiciones. De hecho tengo un video al respecto que habla sobre todas las enfermedades autoinmunes relacionadas o que tienen que ver con la psoriasis así que se los dejo por aquí para que vayan a verlo. Como número 9 el estrés y el sistema inmunológico. Se ha demostrado que el estrés psicológico puede desencadenar o exacerbar los brotes de psoriasis al afectar la función del sistema inmunológico. El estrés crónico puede aumentar los niveles de hormonas del estrés como por ejemplo el cortisol que pueden influir en la respuesta inmune y la inflamación de la piel. Y como número 10 respuesta al tratamiento inmunomodulador. Los medicamentos utilizados para tratar la psoriasis como los inhibidores del TNF alfa, los inhibidores del IL-17 y los inhibidores del IL-23 actúan modulando la respuesta inmune para reducir la inflamación y la proliferación celular en la piel. Estos medicamentos han demostrado ser eficaces para controlar los síntomas de la psoriasis al dirigirse a las vías inmunitarias involucradas en la enfermedad. Esta capacidad para modular la respuesta inmunitaria subraya aún más la estrecha relación entre la psoriasis y el sistema inmunológico. Como pueden ver el sistema inmunológico sí tiene que ver mucho con el factor de la enfermedad como tal y creo que es importante seguir estudiando esto, seguir desarrollando, porque a medida que se vaya sabiendo mucho más van a dar con los medicamentos adecuados y los que debemos consumir para arreglar lo que está mal en nuestro sistema inmunológico. Así que chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo a esta familia. También si no me siguen en mis redes sociales me pueden conseguir como Anabel Carlina y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está aquí abajo. Muchísimas gracias por verme y recuerden que no olviden todos los amigos y chores toda la semana. Chao, chao.